Hola, hola amores, les cuento que hoy estamos en Walgreens, vamos a comenzar por la parte donde están las uñas Miren que cosa más linda, esto lo tienen en 9 dólares, esta vez no tienen especial, creo que la última vez que vine si tenían especiales Pero esta vez todo aquí en la parte de las uñas está a precio regular, miren me encantan los colores de esta, bien bonita de verano Este está en 8, luego estas uñas están en 9, miren esta que dicen Bare But Better, igual de la marca de Kiss Estas salen en 9, un color nude bien bonito, también las tienen en estas largas, 9 dólares, todas están lindas Bueno aquí al lado también tienen las pestañas postizas, pero saben yo no uso eso, malísima poniéndome eso Luego tenemos estas en 10 dólares, miren que chulas, esta me encanta, uy estas para las niñas, están preciosas I Am Press, ustedes han probado esta marca, esta marca yo si no la compro porque las uñas están muy chiquitas Ya como pueden ver mis uñas naturales están muy grandes, anchas, entonces esas a mi no me quedan Pero miren que cosas más lindas para las que tienen las uñas más chiquitas, quedan preciosas Estas están en 9, oigan miren esto que está bello, esta colección es la Majestic Nails y estas están en 18 Así que son las uñas más caras que tiene esta marca de Kiss, pero si ven que hermosas que se ven Estas están tan chulas, este otro estilo, que bonito que está, ya como pueden ver pues 18 dólares Miren esta otra, me encanta el color Y luego está esta que se llama Masterpiece, el color, miren que bonito Tienen un montón de esta Esta Masterpiece me gusta porque son anchas y son largas y este tipo a mi si me queda Yo que tengo las uñas, como pueden ver, más gruesas, más anchas Uy miren esta es la colección Velour, también está bonita, estas están en 13, esta está en 12 Luego, oh no sabían que tienen estas, oigan yo necesito algo así Las que son magnéticas porque si, no me hago mucho la línea en los ojos, pero si esa me la puedo hacer Y si funciona, yo creo que esto si me quedaría bien Ustedes chicas han probado esto, que opinan, les sirve o no sirve Este set está en 16 dólares, solamente las pestañas que son 3 en 18 Y este aplica el aplicador en 10 dólares, pero para probar estaría chévere esto Déjenme saber si ustedes las han probado chicas Yo he tratado así, regulares, pero siempre hay algo que no me queda bien Que no me queda bien, yo necesito ir a unas clasecitas de maquillaje Para aprender a ponerme estas cosas tan lindas, 10 dólares Oh y miren estas uñas, estas son las que yo uso, las clásicas Las clásicas me gustaron porque si cubren mis uñas A ver estas, ah y les cuento que yo había comprado las que compré No las compré aquí, las compré en Marshalls, las encontré en 5 dólares También estas, la natural también me quedan Todas que sean anchas, si no, pues ya saben, no me sirven a mí También tienen para los pies, miren, 8.50, este está en 21, 15 En realidad yo venía aquí porque quería ver un producto para la espalda Porque chicas, tengo un problema que me ha dado mucho acné Ya no sé ni cómo curarme eso en la espalda Y antes solo era la espalda, pero ahora me está saliendo también en el pecho Y eso es algo que no me gusta, el del pecho, sin duda alguna es algo que no quiero A ver, esto está en 6, así que venía a buscar exactamente algo para eso Esto está muy bonito, miren, están en 5 dólares Cosas más lindas, brochitas, estas están en 9 Muchas de estas brochas de la marca, especialmente la Eco Tools Te las puedes encontrar en Marshalls Acetonas, bases, bases de Elf en 14 O este está en 8 Estos que son primers en 10 El mes, este está en 10 7 Uy, las pinturas de uña, a mí me encantan las pinturas de uña Estas están en 10 Gel, gel, estos tonos de esta marca me encantan El gel Las regulares se me quitan muy rápido Pero las de él son buenas ¿Qué me dicen de estos labiales tan bonitos que tienen? Miren este color Está tan chulo Bueno, es que a mí me gusta el rojo Ese rojo está tan bonito Ustedes han probado esta Saben, esta marca, la conocen ¿Será que pigmentan así de bien los labiales? ¿Qué es esto? Aceite Luminous Dry Oil ¿Esto será para la cara? Moisturizer Hidratante A ver Liquid Miren, estos están en 9.50 Y esto es un highlighter Iluminador A ver este otro Pero en gotitas También highlighter No conozco esta marca Ustedes ¿Qué me cuentan de esta marca, chicas? Black Radiance Los colores Luego está la colección de Mega Lip Glosses De la marca Wet n Wild Los tienen a 2.10 Estos aquí En 5 dólares Luego todos Estos otros Que también son Glosses Brillos labiales A ver qué bonito Miren que se ve ese color Ahí Miren qué bonito En 3.20 Luego tienen estos ¿De qué marca son? Melani Miren qué bonito Los empaques Los colores Y estos están en 9 dólares También tienen base También estos colores Cafecitos Muy bonitos Este nude A mí me encantan los colores Este nude Cafecitos Perfectos Para el uso diario Pleasure Ateez Esos Pleasure Ateez ¿Qué es esto? A ver Nuevo Esto es un aceite Mascaría Y primer Que pueden ver Lo tienen en 20 Un bálsamo Labial En 10 dólares Yo ando necesitando De esto Saben que chicas A mi niño Se le resecan mucho Los labios Yo hasta lo llevé A la doctora Y la doctora Me dice que deje De que le diga Que no se chupe Los labios Pero yo he visto Que él no se chupa Los labios Y aún así Siempre se me les resecan Pareciera que Yo no lo cuidara Pero en serio Que siempre estoy tratando De ponerle cositas En su labio Pero se me les resecan Mucho Si ustedes saben Yo un producto Para un bebé Que ayude Pero que en realidad Ayude No el típico Bálsamo labial Me dejan saber Porque ya me cansé De estar probando Diferentes tipos De bálsamos labial Face oil No sabía que tenían También este aceite Antes yo había comprado Los labiales Pero nunca he probado Como cosas de maquillaje Y eso Este aceite Que te ilumina Te da ese glow Perfecto Para el verano En sí Yo vine Porque les digo Andaba buscando Algo para El acné corporal Y miren Tienen este El cleanser Dice que esta Saldría en $12.50 Porque tienen Un cupón de $2 Y esto Dice que es un Body scrub Que si lo usas A diario Esta marca He escuchado Que es muy bueno Especialmente El tratamiento Este de acné Yo no lo he usado Pero lo que les digo Lo que a mi me preocupa Más Es lo de Lo del espalda Lo de la cara Ya me acostumbré Supongo Pero en el pecho Si no quiero andar Este El espalda Y el pecho Es lo que quiero Que se me calme Porque se ha puesto peor Y también tienen Este que es para Los dark spots Las manchitas Yo tengo un montón De manchitas Y no sé si Llevarme también este O si No yo creo que solo Me llevo esto Voy a probar esto Y después tal vez Compre este Bueno chicas Les digo Yo venía por esto Me despido mis amores Nos vemos en otro videito Bye bye